¿Cómo están? Yo sé, yo sé que los tengo pendientes de ver cuándo llega Luciana Fuster. Y la tenemos con nosotros el día 17 de diciembre. Hola, hola, queridos amigos. Les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy, como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Como es de conocimiento para muchos, Luciana Fuster ha venido realizando diferentes actividades como Miss Gran Internacional 2023, junto al Top 10 del certamen, quienes vienen acompañándola. Nos vamos a Myanmar. Ya este es el último viaje con todas las chicas. Así que a disfrutar. See you in Myanmar. This is the last trip that we are going to do together. Thank you so much. Sin embargo, para enero de 2024, se quedará con la compañía del Top 5. De acuerdo a su contrato, tendrá que permanecer por un año en Tailandia. Luego de regalar un triunfo al Perú, muchos de sus compatriotas esperan con ansia su llegada al país. Sin embargo, era desconocido dicha fecha hasta hace unos días. Pese a ello, hace instantes, Jessica Newton, la directora de Miss Perú, dio la gran noticia mediante su historia de Instagram. Quien emocionada mencionó que Luciana Fuster llegaría este 17 de diciembre. ¿Cómo están? Yo sé, yo sé que los tengo pendientes de ver cuándo llega Luciana Fuster. Y la tenemos con nosotros el día 17 de diciembre. Así que prepárense. Vamos a dar todos los detalles en la página de Miss Perú Oficial la próxima semana. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni! 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 ¡Wow! ¡Hila! now, we all understand why you really love your people! you're really so kind you're so lucky you're so hard-warn Pero tú qué opinas, déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Yo sé, yo sé que los tengo pendientes de ver cuándo llega Luciana Fuster y la tenemos con nosotros el día 17 de diciembre. Así que prepárense, vamos a dar todos los detalles en la página de Miss Perú Oficial la próxima semana.